Sus seguidores se contaban por miles y su fama en redes sociales era a nivel nacional e internacional, sin embargo, en la sindicatura de Villa Juárez, pueblo natal de José Luis Lagunes, el pirata de Culiacán, nadie lo llora, no hay ceremonias en su honor y varias personas entrevistadas dijeron no conocerlo. Este sitio en los últimos meses ha sido de los más violentos en Sinaloa. Asesinatos, comandos armados, robos, son temas que diario ocurren y se escuchan en los medios de comunicación. Villa Juárez es una sindicatura perteneciente al municipio de Nabolato, este lugar está ubicado en el centro del estado de Sinaloa, a 20 kilómetros al sureste de Nabolato, cabecera del municipio homónimo al que pertenece y a 20 kilómetros al suroeste de Culiacán, la capital del estado. En la sindicatura no es muy común el uso del internet, por lo que muchos pobladores no conocían o no sabían de la fama con la que contaba el pirata, dio a conocer un texto de El Debate. Entrada principal a Villa Juárez. Foto. El Debate. El joven de 17 años, fue asesinado la noche de lunes cuando se encontraba en el bar Mentados Cántaros, en Tlaquepaque, Jalisco. En comunicado la Fiscalía de Jalisco indicó que fue una agresión directa contra el joven en la que recibió 18 impactos de bala, asimismo otra persona fue alcanzada por las balas de la cual se presume pudo haberse interpuesto en el joven al momento de los disparos, los investigadores confirmaron que esa persona era el dueño del lugar, quien murió horas después mientras recibía atención médica. Durante los primeros monetos no se había confirmado la identidad del cuerpo, pues nadie había ido a reconocerlo, pero fue por medio de los tatuajes que tenía y la vestimenta que traía esa noche como se dieron cuenta que era él. Pasaron más de 48 horas para que una de sus tías fuera a recoger el cuerpo. Al llegar a la humilde casa donde vivió su niñez Juan Luis Laguna Rosales, atiende un familiar del pirata, de los pocos quien aún lo recuerdan en el pueblo. Afirma que lamentaba la muerte a este personaje y que fue a la edad de 12 años que el pirata abandonó su casa para irse a Culiacán en busca de un empleo, después se relacionó con personas incorrectas y su vida cambió. Señaló que creció en una familia disfuncional ya que su madre lo abandonó y fue su abuela quien se hizo cargo de él siendo un bebé, en ocasiones lo veía caminar por las calles principales de Villa Juárez, pero acá su popularidad no era tan fuerte, señalaron. Esta es la casa donde vivía la abuelita de El Pirata de Culiacán. La popularidad del pirata. El auge de su fama nació cuando alguien publicó en redes sociales un vídeo donde aparece con playera roja y cachucha, empinándose una botella de whisky, acompañado de la frase. Así no más quedó. A partir de ese momento, algunos famosos comenzaron a invitarlo a beber, grabarlo y publicar los vídeos. Él siempre aprovechaba para inventar frases únicas, vestir de manera aguchonada y hablar sin censura. Después comenzó a aparecer en vídeos musicales y en compañía de muchos artistas. En sus redes sociales mostraba el día a día. Foto. Instagram. Hasta el día de hoy, El Pirata de Culiacán tiene en su fanpage, con más de un millón de seguidores, en esta página el joven compartía fotos y vídeos de todo tipo. Acompañado de hermosas mujeres, posando junto a lujosos autos, selfies, memes, compartiendo momentos con artistas y hasta imágenes para ayudar a los afectados por el pasado sismo de septiembre. Esta vida, sin embargo, posiblemente fue la que lo llevó a su fin la noche de lunes en Jalisco. No olvides suscribirte al canal para que recibas diariamente las noticias más relevantes.